y que también tiene tarea social con comedores y merenderos. Es el padre Gervasio Silva, párroco de Jesús Misericordioso aquí en Posadas. Padre Gervas, somos Silvia, Marcelo, Laureano, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo siguió todo esto que nosotros resumimos en apenas unos segundos, pero que realmente nos ha acaparado la tensión, especialmente porque estamos hablando de un tema muy sensible como es el social? Con muchísima preocupación. La iglesia está preocupada. El tema de la pobreza, del alto índice de pobreza en nuestro país no es de ahora, ya viene de gobiernos anteriores, pero es cierto que se recrudeció en los últimos meses y lo que como iglesia nos preocupa es la idea del sálvese quien pueda, de la ley de la selva, acá si se muere alguien de hambre, bueno, seguramente van a empezar a trabajar para no morirse de hambre. Ese tipo de ideas, bueno, no importa si se muere alguien, es terrible. No, termina siendo la ley de la selva y eso es lo que la iglesia está últimamente llamando la atención, de decir, no, no, no es ese el camino. Es cierto que la pobreza en la Argentina es de años y el observatorio de la UCA viene anunciando todos los años los niveles de pobreza que hay, pero hoy en día se promueve mucho una idea de que, bueno, sálvese quien pueda y eso es terrible para la sociedad. Padre, ¿es falta de sensibilidad, es decir, insensibilidad, o es una política y la forma en que decide el gobierno atender la cuestión social? El pueblo es sumamente sensible a las necesidades, ¿no? Nosotros acá en Misiones lo vivimos, cada vez que yo vivo en mis redes sociales para una situación concreta, recibo el doble, el triple de lo que necesitamos, después tenemos que estar diciendo, eh, bueno, no, no traigan tanto porque ya no sabemos cómo hacer para distribuir todo, no tenemos la logística. Pero hay mucha sensibilidad, pero sí preocupa eso, el promover la idea de que la acción social, el tender la mano, la solidaridad, la caridad, no es algo bueno para la sociedad, ¿no? Como por ahí a veces se promueve. O que el hambre del otro es algo justo porque el otro está así porque quiere y que se tiene que arreglar solo y como pueda porque de última está así porque se merece estar así. Eso parece que a mí personalmente me parece terrible porque es inhumano, tremendamente inhumano. Hay mucha gente que quiere salir de esta y no puede, quieren mejorar y no pueden porque las circunstancias, la sociedad, el sistema no está bien. Estamos hablando de que, estábamos diciendo que más de la mitad de los argentinos son pobres, pero más de la mitad de esos pobres quizás sean trabajadores, ¿no? Y algunos trabajadores del Estado que son pobres y hay casi indigentes, algunos también, o sea, entonces ahí es donde uno dice, che, no, acá las cosas no están bien. Y promover la idea de que, bueno, arréglense como puedan y si no pueden arreglarse, apelarse. Eso me parece que nos hace muy mal como sociedad. Sí, padre. Nosotros los curas por ahí nos preocupamos porque a veces incluso dentro de la iglesia se promueven estas ideas, ¿no? Bueno, se están muriendo de hambre, por otra palabra, y bueno, pero se merecen, ¿no? ¿De dónde? Es terrible. Padre, su trabajo viene hace muchos años y quiero saber, si hacemos una comparación de la situación que se está viviendo ahora, ¿con qué época le compararía la crisis de tanta a la que vivimos los argentinos? Yo creo que estamos llegando a un nivel muy parecido a la crisis del 2001, donde por ahí había mucha gente que no alcanzaba para comer, el sueldo no le alcanzaba, los merenderos tampoco pueden dar tanta respuesta. A nosotros nos pasa acá en la parroquia de que nuestros merenderos crecieron muchísimo la cantidad de personas que vienen a buscar los alimentos. Y nosotros tenemos la idea de que lo ideal sería que vaya bajando el número porque la gente puede comer en su casa y no tiene necesidad de venir a buscar, que es al contrario, va subiendo. Hablando de ese 2001, me acuerdo que muchos de los sacerdotes de aquel entonces, aquí en Posadas, hablaban de que familias que nunca habían ido a un merendero, que siempre se los conocía porque tenían su trabajo y vivían bien, empezaban a aparecer a pedir un plato de comida o asegurarse, aunque sea una comida del día. ¿Esto es así? ¿Pasa ahora también? A nosotros nos pasa mucho de que habemos a veces trabajadores que me cuentan a mí que tienen que elegir si comen al mediodía o si comen a la noche. Estoy hablando a veces de algún docente que viene y me dice, mirá, yo elijo si voy a comer al mediodía o a la noche porque si como a la noche, si le como al mediodía y a la noche, los que no tienen para comer son mis hijos. O gente que se está endeudando para poder comprar comida. No estamos hablando de lujo, no estamos hablando de pagar el internet, que no debería ser un lujo, pero bueno, ponerle pagar el internet, pagar el cable. No, no, eso ya quedó en otro lugar. Estamos hablando del tema de que no les alcanza para comer mucha gente. Esto viene de la mano, o sea, viene junto lo que es la delincuencia, inseguridad, narcotráfico también. ¿Lo ve así en los barrios, padre? Sí, totalmente. Hay muchísima, mucha inseguridad y entran a robar lo que fuera para poder vender y comprarlo. A veces para comprar comida, ojo, y a veces para comprar droga. Nosotros tenemos un fuerte trabajo en la zona del barrio Sol de Misiones, el barrio Los Oleritos, en donde si bien hay un equipo ahí del foro de seguridad, los vecinos están muy organizados, trabajan mucho. Igualmente la inseguridad es bastante grande en orden a la situación de pobreza que hay. La verdad que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Si bien nosotros recibimos este año, eso también hay que decirlo, nobleza obliga, Cáritas, Cáritas Dioses Sanar, recibió y repartió a las cáritas de las parroquias alimentos que vinieron del Estado Nacional. Y nosotros años anteriores no recibíamos esos alimentos. Y este año se hizo el pedido ese que se inscribía en las parroquias y nosotros tenemos por lo menos cuatro o cinco centros que han recibido por única vez, al menos por ahora, alimentos para ser entregados en tres meses. O sea, nuestras caritas tienen que recibir, ya recibimos los alimentos y dividimos en tres partes y bueno, a esta familia le damos, este mes le damos esta bolsa, el mes que viene la siguiente, el mes que viene la siguiente, la tercera. No es mucho, pero ya ayuda. Cosas que años anteriores sí no recibíamos, del gobierno nacional no recibíamos nada. Pero este año sí recibimos un poquito. Y antes que vayamos a la colecta anual que va a ser este fin de semana, sobre todo preguntarle, ¿haría falta una distribución diferente de la ayuda social de los alimentos? Porque siempre si no nos quedamos en la pelea de vos te lo guardaste, a vos no te llegó, a mí me llega esporádicamente, ¿no hay como una ayuda continua cuando tenemos a más de la mitad del país bajo la línea de pobreza? Yo creo que hace falta la asistencia para poder paliar estas necesidades, porque hay mucha gente que efectivamente no está comiendo, están enfermando y habría que ver cómo se redistribuye. Pero apuntar solamente a la asistencia, a la asistencia también no nos ayuda. Nosotros tenemos que crecer como sociedad y tendríamos que ver una reforma laboral importante. De tal manera, con todo este problema, el conflicto que hubo quedó a la luz de que nuestro sistema laboral no está dando respuesta a la realidad actual. Si yo trabajo, tengo un trabajo y con ese trabajo no cubro mis necesidades y bueno, necesito trabajar, necesito otro trabajo, perfecto, pero con un sistema de 8 horas es imposible. En Europa, la mayoría de la gente tiene 2 trabajos, pero son los horarios laborales de 5 o 6 horas como máximo. Entonces sí le queda a una persona para trabajar 10, 12 horas por día y el fin de semana, obviamente para descansar. Y ahí sobreviven, ¿no? Pero con un sistema laboral de 8 horas, a mí me parece que habría que buscar la vuelta también por otro lado, no es solamente una cuestión de asistencia. Todos los días escuchaba a un hombre que le hablaba con el Papa y le decía al Papa en la Jornada Mundial de los Niños, ¿no? Un abuelo, le decía al Papa, muchas veces se habla de la asistencia a los pobres, pero en realidad nos estamos olvidando de la existencia de los pobres, ¿no? Nosotros necesitamos que se ocupen de nuestra existencia, y tiene que ver más con cómo cambiamos las cosas, no solamente tomar, dar, sino que son jeres de personas existentes y que necesitamos buscarle otra vueltita al asunto. 8 y 9, tu solidaridad es Esperanza, colecta anual de Cáritas, ¿a dónde se va a poder colaborar? En todas las parroquias de la Iglesia Católica, en la plata que ingresan las colectas, o también en las urnas que se tienen, va destinado exclusivamente a esta colecta anual de Cáritas. Bien, y eso por supuesto ayuda a complementar esa asistencia que llega desde nación o provincia. Sí, se divide, la colecta se organiza siempre así. El ingreso se divide en tres partes. Una parte se envía a Cáritas Nacional, una tercera parte se envía a Cáritas Diosesana, y otra tercera parte queda para Cáritas en la parroquia. Y es fundamentalmente hoy por hoy para comprar alimentos. Nosotros acá tenemos seis merenderos, donde alrededor de 650 niños reciben la merienda o algún alimento, y bueno, todo lo que ingresa se destina a eso, a la compra de alimentos. Gerba, gracias como siempre por estar atento y este charlar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. El padre Gervasio Silva es párroco de Jesús Misericordioso de Posadas. Gervas hizo famoso porque cuando apenas asumió el Papa Francisco, lo llevaba una vueltita en el Papamóvil, ¿se acuerdan, no? Bueno, después hubo otros sacerdotes misioneros que tuvieron la oportunidad de ir a conocerlo y de charlar con él, pero bueno, siempre tenemos esa imagen. Y está trabajando en la Jesús Misericordioso, en el popular Itaembe Miní, un lugar donde realmente ahí hay un barrio dentro de otro barrio y es realmente más populoso que Villacabello. En un momento se decía que la zona oeste iba a ser la más grande de Posadas. No, es Itaembe Miní, pronto será Itaembe Guazú, pero Itaembe Miní hoy es el que concentra y mucha gente necesitada. Lo vi al padre Gervas la semana pasada en Santa Rita, estuvo oficiando una misa.